Esto es para ti si eres manager que necesita reciclar tus conocimientos porque te has dado cuenta que el contexto de la música va cambiando y te estás quedando atrás. Esas fórmulas serán difíciles de que vuelvan a dar los resultados que has obtenido. También es para ti si eres artista, eres grupo musical y estás cansado de esperar que te llegue esa persona que te eleve, te has convencido de que eso ya no es viable y tienes que gestionar tú la carrera para atravesar esa primera fase que te explicaba anteriormente. Pero también es para ti si eres productor musical o si eres agente de la música. ¿Por qué? Porque si eres productor musical y aprendes estrategias y las habilidades de un e-manager cuando alguien vaya a ponerse en tus manos, digo productor como puede ser compositor, como puede ser cualquier agente de la música, vamos a poner el ejemplo del productor, cuando alguien se ponga en tus manos tú le vas a poder ofrecer un valor adicional que te va a posicionar en el mercado de manera diferente a los demás, vas a dar un paso hacia adelante. Entonces, ese productor musical luego le va a decir a ese artista oye, ¿quieres que te ofrezca servicios o que te acompañen estos primeros tres meses? Por ejemplo, para lanzar con una estrategia firme el single que estamos grabando, ¿quiere que trabajemos durante X tiempo la visibilidad de tu propuesta musical, que es algo que no lo estás haciendo bien, que trabajemos la marca personal? Bueno, pues ese productor musical ofreciendo ese otro valor añadido va a conseguir dar un producto ganador, un producto realmente necesitado por todos en los tiempos que corren y por supuesto va a multiplicar su facturación porque está dándole mucho más que todos los demás, ¿no? Y también es para ti este programa si no tienes ni idea de la industria musical, pero eres un emprendedor, eres emprendedora y te has dado cuenta, sabes que ahora que hay más consumo que nunca en la música es cuestión de saber trasladar esto al negocio. Es un buen momento, cuando todo el mundo se arruga, es un buen momento para pasar a la acción, ¿vale? Entonces vamos a ver un pequeño vídeo. Quiero que conozcas este caso de Edu Viges desde Estados Unidos que hace un mes y pico terminó su formación con mi programa Manager Evolution. Ahí lo vemos. Hola, mi nombre es Edu Viges Rincón y estoy hoy aquí para contarte mi experiencia con la formación de Dani Aragón. Trabajo con un proyecto musical de un joven talento emergente y ambos sentíamos que estábamos direccionalizando el trabajo en el camino correcto. Sin embargo, llegó la situación del COVID y como a todos nos afectó. En lo personal debo contarte que entré en un estado de mucha ansiedad, de angustia, confusión, no sabía hacia dónde me iba a dirigir, todo lo que yo conocía como un modelo de negocio se me derrumbó. Me topé con esta información del programa de Dani, investigué y di el paso, tomé la decisión de hacerlo. Hoy puedo decirte que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. porque no solamente el programa de Dani te brinda herramientas que realmente son positivas y que son reales, sino que este programa, lo personal, a mí me cautivó y me ayudó, cosa que siempre le voy a agradecer a quien hoy llamo mi mentora, Dani, porque él me impulsó a darme cuenta que las crisis llegan para que tú tengas procesos de evolución importantes y cambios que a la final son positivos. Una de las cosas que más me gustó de esta formación es que el equipo de gente que acompaña a Dani es gente que te motiva, te impulsa, te hace sentir que tú eres capaz de lograr lo que tú quieras siempre y cuando conectes con el proceso de que tu misión de vida es lo que te va a dar la oportunidad de desarrollar tu trabajo. Y eso es algo que todos sabemos, en algún momento nos dicen, pero experimentarlo, desarrollarlo, tener herramientas reales, hermosas que te permitan hacer eso es algo que definitivamente no tiene precio. Esta es una inversión que yo puedo decir que ha sido una de las mejores inversiones de mi vida. En poco tiempo hemos tenido logros sumamente importantes como que la audiencia del artista con el que estoy trabajando ha incrementado el número de seguidores, el engagement ha sido mucho más positivo, ha tenido más cercanía con su público y algo muy importante es que él ha logrado y ha ganado más confianza porque entendió que su marca personal le iba a dar la oportunidad también de desarrollar ese propósito de vida, de ese propósito de servir a los demás. Y por supuesto todo esto se traduce en resultados que nos hacen más felices y más plenos. Hoy día definitivamente la industria musical cambió y nosotros tenemos que actualizarnos en función de eso. Y Dani a mí me brindó la oportunidad de ver ese mundo del cual yo no me estaba dando cuenta que estaba pasando. Estoy muy agradecida por toda esa oportunidad y hoy me siento sumamente satisfecha de haber tomado la mejor decisión al participar en este programa.